¿Qué fue la vida de Freddy Grisales? Comenzó su carrera en el Atlético Nacional, siendo campeón en 1999 del Campeonato Colombiano y de la Copa Merconorte en 2000. En el 2001 sería parte de la selección colombiana que sería campeón de la Copa América. Tuvo algunas buenas actuaciones y por eso en 2000 hace su arribo a San Lorenzo Dalmadro. Y en 2004 pasa a Colón de Santa Fe, donde compartiría equipo con Giovanni Hernández, participando regularmente en el plantel titular con buenas actuaciones. En el 2008 Independiente le compraría el pase a Colón, pero no tendría rodaje. En 2009 llega Junior de Barranquilla, donde nuevamente compartiría plantel con Giovanni Hernández. En el 2011 llega Deportivo Pereira, donde se retiraría y actualmente tiene una escuela de fútbol y trabaja en las divisiones menores del Envigado Fútbol Club de Colombia.